Mira esta historia hasta donde puede llegar la maldad de una persona, Jessica estaba casada con Eduardo, su suegra María vivía con ella y su esposo, pero a su suegra no le caía bien Jessica, la humillaba siempre ella pudo. Ese día María le tira toda la comida a Jessica, Jessica dice, señora no tiene que tratarme así, María dice, si ya se había ido de esta casa, o al menos había visto que no es buena para mi hijo, eso no pasaría, te lo he estado mostrando todos los días, pero parece que te gusta sufrir y ser humillado, ahora quita ese plato de aquí, no puedo soportar mirar esa carita tuya, Jessica toma el plato de su suegra y se agacha a recoger la comida que tiró al piso, María dice, no te olvides que aún te queda toda esta casa por limpiar, y ni hablar que aún te falta limpiar el patio y el jardín, y así eran los días de Jessica teniendo que hacer todo el trabajo desde casa a pesar de estar embarazada y ser humillada por su suegra. María recoge la ropa sucia y se la tira a Jessica dice, ¿por qué todavía no lavaste esa ropa que se suponía que estaba limpia? Quiero esta ropa bien lavada, y una cosa más, mírate Jessica, si esta es ropa para una mujer casada, ¿crees que este tipo de mujer se merece mi hijo? Eduardo, toma esta ropa del piso, la lava bien y luego la plancha, María la toma y se va enojada. Eduardo llama a su mamá para saber cómo están las cosas en casa, María dice, ¿todo bien hijo mío y tú cómo estás? Eduardo dice que está bien, y le pregunta a su esposa Jessica, pregunta si ella está bien, María dice, Jessica está bien hijo, está descansando, porque ahora está al final del embarazo necesita descansar, ¿verdad? Eduardo dice, está bien mamá cuídala mucho, me voy a mi casa en un ratito María dice, puedes dejar al bebé hasta pronto. María apaga el celular y va allí a pelear con Jessica, ella dice, supéralo, ella hizo que Jessica limpiara toda la vereda y de rodillas, y dice, ¿cuánto tiempo te demoras en limpiar eso ahí? María entonces patea el cubo con agua, Jessica se queda allí y no dice nada. Después María está hablando por teléfono y Jessica le pregunta si está hablando con Eduardo, María dice, es como hacer una llamada en paz, puedo hacerlo más, mira Jessica no quiero que te lastimes, pero mira, no sabes lavar, no sabes cocinar, no sabes hacer nada, y aún vas a ser madre, ¿qué tienes que ofrecerle a este niño? No naciste para ser esposa y menos madre, pero te doy un consejo, haz las maletas y vete, deja a mi hijo en paz y yo también, no soporto mirar esa cara de pícaro. Tú ya nunca más, actúas como una pobrecita, pero es una serpiente, y pobre de ti si tratas de poner a mi hijo en mi contra, ahora tómalo y sal de aquí y déjame hablar en paz por teléfono, Jessica es desaparecido. Después María toma a Jessica del brazo y le dice, escucha aquí hijo de puta te estás haciendo el pobre por mi hijo, solo estás embarazada y no enferma, Jessica dice, suéltame, María suelta tu brazo pero le sigue hablando, eres un llorón, tú y ese niño, no le sirven a mi hijo, ¿qué tengo que hacer para sacarte de mi vida? María dice, tómalo y ve a limpiar el baño antes de perder la paciencia contigo, Jessica como siempre tómatelo y haz lo que dice Mary para evitar más conflictos con ella. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? A María no le importaba el estado de Jessica, la obligo a hacer todas las tareas de la casa, después de que Jessica limpie toda la casa María aún va hacia ella para llamarle la atención por no haber tirado la basura todavía, ella recoge la basura y se la lleva a Jessica y lo tira al piso y dice, toma esta basura y llévala al basurero, todo lo haces a la mitad vago, Jessica dice, suegra no me siento bien, estoy en un mucho dolor, María dice, deja de ser falsa Jessica, niña floja, te acuestas ahí, para no hacer cosas, sigues haciendo estos adornos ahí, para que mi hijo te mime, ya te dije que nunca aceptaré a ese niño como mi nieto, y menos tú, para mí no importa cómo estés, te dije que traigas esta basura aquí, y la lleves a la basura ahora, Jessica así que aunque se sienta mal hará lo que su madre, dijo el suegro. En el mismo momento está llegando Eduardo y se da cuenta que Jessica no está bien, al ver que se va a desmayar la abraza, y le pide ayuda a su madre para que ella llame por ayuda. Jessica ya en el hospital le pregunta a Eduardo cómo está tu bebé, el muy nervioso le pide que se calme y espere a que venga el doctor a hablar con ellos, a los minutos llega el doctor, Jessica ya pregunta por su hijo, el doctor dice, mire señora, usted llegó aquí en estado grave hice todo lo que estuvo a mi alcance pero lamentablemente solo el éxito le salvó la vida, su bebé ya llegó aquí muerta, Jessica se desespera y empieza a llorar mucho, Eduardo intenta calmarla. Eduardo dice, amor, salí de la casa estabas bien, ¿qué pasó?, dime amor qué pasó porque te estabas cuidando, entonces Jessica decide contarle toda la verdad a Eduardo, ella dice, todo fue culpa de tu madre, Eduardo dice, ¿qué quieres decir amor?, Jessica dice, me trataba como sirvienta, me obligaba a hacer todo en casa y nunca era bueno, siempre me humillaba y decía que no sirvo para ti, todo era culpa de ella, Eduardo trata de calmar a Jessica que es muy nervioso, dice, tranquila amor, resolvamos. Esto, reconstruyamos nuestra familia solos tú y yo, muy desesperada Jessica aún dice, me llamo intermediario, dijo que yo no era una mujer para ti, que mi hijo nunca lo sería ser su nieto, Eduardo dice, amor yo lo arreglo, déjame hablar con ella. Llega María, Jessica dice, saca a esa mujer de aquí Eduardo, dice, como te atreves a venir aquí después de todo lo que hiciste por mi esposa y mi hijo, sabías que estaba embarazada y no podías hacer el esfuerzo, María empieza a llorar, Eduardo sigue hablando, es tu culpa que mi hijo no resistiera, mataste a tu nieto, era mi hijo, sangre de tu sangre madre, nunca te importó nadie más que tú, verdad? Espero que Dios te perdone mamá, porque yo nunca te perdonaré, así que ahora sal de aquí porque ya no eres mi madre, eres un monstruo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué harías?